Los nuevos integrantes de la Asociación de Desarrollo Indígena de Térrava en el Cantón de Buenos Aires de Pontarenas están decididos a buscar un mejor desarrollo para su comunidad. Precisamente el viernes anterior se reunieron con el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad, Carlos Obregón, para escuchar los informes del proyecto hidroeléctrico El Diquís. La plaza de deportes de la localidad fue el escenario donde se reunieron decenas de personas. El presidente de la agrupación dijo a ECEN en sus noticias que este nuevo proceso se da luego de que asumieron el mandato. Al llegar, se encontraron con una denuncia que se interpuso en el Tribunal Contencioso Administrativo por parte de la anterior presidenta, donde pedían 200 millones de dólares contra el ICE y el Estado por los aparentes daños causados a la comunidad por este proyecto. De ahí que el 15 de junio anterior solicitaron al Contencioso Administrativo que archivara la demanda que existía en contra del proyecto. La razón porque aseguran que a la fecha el ICE por medio del proyecto trajo desarrollo y mejoró, por ejemplo, los caminos. Ya cuando estén los estudios correspondientes se definirá si habrá daño o no. Que era por los daños que el ICE pues le había hecho a la comunidad indígena de Térraba, pero en realidad nosotros, la comunidad y la asociación que llegó nueva analizando el problema de Térraba, es que el ICE no hizo ningún daño. ¿Por qué? Porque los caminos que el ICE mejoró ya estaban hechos, lo que hizo fue mejorarlo. No vimos corta de árbol, no vimos trochas nuevas, no vimos nada, lo que vimos fue un mejoramiento de lo que había. Entonces vimos que una demanda de esa magnitud era injusto. Sumado a ello, el dirigente afirma que es importante que todo el pueblo de Térraba se involucre en el proceso. De ahí que llamaron a las autoridades del ICE y convocaron a la población. La convocatoria, afirma Gutiérrez, fue exitosa. Una reunión con toda la jurisdicción de Térraba, porque nosotros consideramos que el pueblo debe estar informado de lo que se está haciendo o se va a hacer. Y esa información nadie más adecuada que le tocaba al ICE, porque el ICE, usted sabe que el proyecto del ICE es un proyecto país, no es un proyecto de nosotros, es un proyecto del Estado. Entonces el ICE es el que tenía que darle la información al pueblo. Nosotros consideramos que el pueblo somos todos, no es uno, ni grupo, ni la asociación, es todos. Y debemos estar informados todos. Con respecto al grupo de personas que se manifestó y que impidió al inicio el ingreso de los representantes del gobierno al territorio indígena, el presidente de la agrupación lo calificó como una falta de respeto. Una falta de respeto de 15 personas se paren ahí a la orilla de la carretera, pues manifestándose, cosas que nosotros no podemos manifestar en algo que no, pues para yo ponerme algo, yo tengo que tener una claridad sobre qué me están afectando. Pero en este momento, pues el ICE no nos ha dicho, no han terminado ni los estudios para acto ambiental. Y entonces, pues terminando los estudios ya, pues ahí veremos si el proyecto lo aprobemos la comunidad de Terras o no, porque tienen que hacer una consulta, cuando no se puede dejar a nadie por fuera. Consideramos que si el ICE. ¿Se mantendrán en diálogo ustedes? Bueno, yo pienso que es lo más correcto. En la asociación de desarrollo indígena esperan que el pueblo se involucre más y que piensen en lo que necesitan para progresar.